Darlene, darlene, estén, bambi, oh, estén, bambi, oh, estén Estén bambi, estén bambi, y aunque las montañas o el cielo caigan No voy a preocuparme porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré I want you to abuse porque sé que tú estás junto a mí Andar in the rest of the world If I say I love you, believe it, cause it's true It's overwhelming, it's the truth, it's all right, you I get a sitting in your eyes, don't try to hide out on these guys Don't feel, don't feel enough surprise Si yo te digo que te quiero es verdad, si yo te digo que te adoro es verdad Y para qué voy a mentir si siempre hago en el amor lo que me dicta el corazón No dao, pata, seco en lao, you're all this need for me my number one Tú lo sabes muy bien, amor, que tú estás en el primer lugar Ay, 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 Micaela se votó Ay, 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 Micaela se votó Ay, 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 Micaela se votó Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!